Pisotón, me ha quitado un cuarto de vida porque ha fallado el golpe roca ¿Otra vez se falla? Pisotón No me lo estoy creyendo, tengo que cambiar Vale, ahora golpe roca otra vez ¡Vamoo! ¡Oye! Menos mal, menos mal, ya era hora Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Chugetafenis Y bienvenidos al capítulo 84 De Pokémon Gear Gold Random Block Extremo Bueno, pues vamos a Continuar la serie El cual nos queda muy poquito para terminar Tenemos aquí Un repasito de todo lo que tenemos En la semana ¿Vale? Tenemos a Pincitas, Warrior, Brujo Bunny, Metallic, Monster Con 13 vidas 6 medallas de canto Y bueno, vamos a comprobar Pani lo tenemos con colmillo agudo Lo tenemos con este tipo bicho Con golpe roca, triataque, bomba y mal y anulación Luego tenemos a Sesor, Metallic Con repasito de experiencia Trenas de tipo acero y lucha Y tenemos drenadoras, impresionar Costez y avalancha Este se especializa más en tipos físicos Este también en tipos físicos Este se especializa en los dos Ataque especial y físico Con lo cual tiene objeto Agua mística Tiene bigoteo, rayo confuso Cabezazo y deseo Para el cabezazo En el agua mística Luego tiene objeto Garra rápida Pincitas Es un Pokémon de tipo normal Que tiene Surgo, el plumbrío, carcelenoso y buena baza También se especializa en movimiento de tipo físico Tenemos a Monster Con objeto tabla Es un Pokémon de tipo planta Con corte vacío, arraigo, golpe roca y golpe cabeza Y luego tenemos a Warrior Con el pañuelo de seda Para la avalancha ¿Vale? Y tenemos el Este tipo siniestro dragón Con tóxico, avalancha Residuos y barrera ¿Vale? Bueno Luego tenemos también De objetos Tenemos Un destauratodo Que me encontré Durante Nuestra lectura Un bar Rehidir Y Rehidir ¿Vale? Que ya lo utilicé En su momento Y que bueno Simplemente Pues si lo utilizar En algún momento Que me resultara Muy Delicado Durante la batalla Y tengo que Arriesgar Con Revivirs y tal Pues me bajaría una vida En caso de revivir A dicho Pokémon ¿Vale? Durante esa batalla Porque Como ya sabéis Cada vez que termino Una batalla Siempre hago un recuento De cuantos Pokémon Me han derrotado Para cambiarlos Y si he sobrevivido Pues obviamente Se cambian los Pokémon Pero si no puedo sobrevivir Tengo que tal Revivir y tal Pues me quito la vida Y ya está ¿No? Y un carámbulo raro En fin Lo que veis aquí Tal Y todo esto Que hemos tenido Cogiendo Durante toda La aventura ¿Vale? Además Tenemos estas MTs Un recuento También Por encima Y Estas Paddles ¿Ok? Y de vallas Esto de aquí Vale Pues bueno Vamos a intentar subir A Bueno A Metallic Mientras que estoy subiendo A Panny Recordemos que El level cap El gimnasio O sea Isla Canela El gimnasio de ley Vamos a ver El level cap Cual era Vamos a ver Vale El gimnasio de Blaine Era nivel 59 Level cap Y el otro gimnasio Que es el gimnasio De ciudad verde Aquí está El level cap Sería nivel 60 Bien Pues nada Vamos a ir al gimnasio Ahora mismo Porque A la vez anterior Estuvimos dando vueltas Por la Ruta Helada De La isla de Puma Y hoy nos toca El gimnasio Obviamente Así que bueno Vamos a ver Que es lo que podemos hacer Contra dichos gimnasios Así que vamos allá Es una trampa Anena Que bonito ¿No? Te ha quedado Dabuti O sea Tu puta casa Carmele Ven lo que hay Voy por aquí Todo esto Ya me lo hice Os acordáis O sea que Let's go O sea que Vamos allá Hola futura leyenda Entre los escombros Las obras Y todos los entrenadores Que hay por aquí No te será fácil Llegar hasta Blaine Pero si vas a derrotarlo A los entrenadores Sin amedrenarte Podrás Dabrítate camino La bata blanca Es un tesoro Por un científico Yo la llevo a diario Aunque sea Para trabajar En esta cueva Y la llevo a diario 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 El El simple hecho de ponerme esta bata me hace sentir mucho más inteligente. A ver, tengo que decir una cosa, y es que voy a hablar de mi juego de Pokémon Flashback, y es que Pokémon Flashback está ya casi terminado, lo único que le falta es el último gimnasio y la supuesta liga, lo que es la primera región para que se pueda jugar. Estoy poniendo por el Discord las actualizaciones que voy a ir teniendo y que tengo hechas, para que os vayáis informando del tema, y espero tenerlo, a ver si puedo para el último de agosto, principio de septiembre, con mucho, voy poquito a poco, y a ver si podemos jugar esta primera región, este año. Eh, a ver, lo que el gimnasio está en nuevas huevas estimula el espíritu aventurero. ¡está seguro! ¡ cray! ¡Gracias! ¿Quieres saber cómo te tomó la derrota? Me siento muy mal. Este revés me serviría una elección para regresar en el futuro. No pienso abandonar aunque hayamos perdido nuestro gimnasio. Puedo ser tan preservablemente como Blaine. ¡Gracias! 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 ¡Doma! ¡Aquí hub! ¡Más guan está el vuelo! ¡Suscríbete! ¡Ayudaremos a Blaine a reconstruir al gimnasio! ¡Se ha metido para dentro, el cabrón! ¡Me ha troleado! Ahora mismo estoy recopilando datos sobre los combates. ¿Podrías chistarme una mano? No es muy difícil, pero le ha quitado bastante. No puedo procesar los datos. Es más fuerte de lo que esperaba. ¿Se puede saber quién eres tú? ¡Ehhhhhhh! Quería ir al centro para curar a la gente, pero bueno, vamos a ver. Una persona en la que está yo podría vencer. ¡No! ¡No! Piel tosca No Aguántame Por el amor de Dios What the fuck A ver Vas a cambiar a brujo ¿A que si? Es un alivio, tío. Ha faltado muy poco para que me derrote a Bunny. Discúlpame, tú te habías subestimado. Por ahí ya puedo entrar, vale. Me falta un entrenador, así que bueno... Me lo voy a hacer. Me lo voy a hacer con brujo. Hemos perdido el gimnasio en la canela y ahora no tenemos a donde ir. ¡Escúlpame! ¡Gracias! Mira, sube mi nivel. No nos importa reconocer a nuestra derrota. Eres algo fuera de lo normal. No creas que somos como esos científicos que trabajan para organizaciones malvadas. Ok, pues ahora sí, voy al centro Pokémon antes de luchar con Blaine. ¡Buen Provincio Map! No te Jaros Bróví pues mira además, para los ¡Suscríbete al canal! 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 deseo aguantas otra vez jajajaja vea su pokemon tan chulo tío el bulwitt jajajajaja a ver que tienes que hacer con el monster va el poder solar vale ahora voy el perrojo otra vez vamos oyey menos mal menos mal ya era hora y un 3 0 la victoria es mía me habré derrotado pero tambien mi tensión sigue adelante increíble me consumí has ganado la medalla volcán vamos a ponerlas ay no me acuerdo que le hice a ver ah creo que era aqui sí no 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 si no 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 ¿What? Vamos a ver... Poner a Monster... Eh... ¿Hola? ¿Otra vez? Pues nada, ¿guardo partida? Otra vez de nuevo, y ahora volvemos, porque claro, mira como está el personaje de la pantalla, así que nada, no me queda otro remedio que resetear, así que ahí voy, a resetear. Ya está, vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Hom! ¡Joder con la transparente de verdad! Hostia, que utilizado porte vacío, me he de golpe roca. Bueno, mira, no está mal Pues bueno, hasta aquí el video de hoy Hemos conseguido la sexta medalla del gimnasio de Isla Canela Y al próximo día tendremos la medalla del gimnasio Tierra Así que bueno, no os perdáis el siguiente episodio A ver qué puede ocurrir Nos vemos mañana con más Un saludo, si te ha gustado Dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos que es gratis Y hasta mañana chicos, nos vemos Chao, chao Chau